Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naidalot y estamos aquí en el cash ¿Por qué estamos en el cash? Porque estamos en el reto, vamos a hacer un reto, estará puesto en el título Vamos a hacer el 30 días cash challenge El primer vídeo ya está subido, es el speed sim Que no hablo, pero yo creo que este reto merece hablar, sinceramente Así que el primer vídeo estará apareciendo aquí una tarjetita Y si no, no pasa nada, veis este vídeo y después veis el otro, no pasa nada chicos Pues bueno, vamos a estar durante 30 días Yo no voy a poner un día fijo, pero vamos a hacer durante 30 días Vamos a tener vídeos del cash con retos El reto que vamos a hacer hoy es el reto de crear un alien chicos y chicas Así que tenemos a este señor A ver, pero creo que no me va a servir porque Añadir un nuevo A ver, espérate, ¿cómo yo añadía? Aquí, 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 por favor Añadir un alienígena Quiero que seas, por favor, un alienígena Vale Ok, este señor ya fuera Ya tenemos aquí al alienígena Y aquí, por cierto Vale Oye, pues no está mal Oye, te voy a retocar un poquito, pero no estás mal, eh Vamos primero al alien A ver, alien ¿Dónde estás? Bueno, ¿dónde estás? No, te estamos viendo Ahí estás ¿Qué te ponemos? Te ponemos lila Te ponemos verde El verde es el clásico Creo que te voy a poner Este color, ¿vale? Creo que me gustas así A ver Podemos ponerle camuflaje Uh, con pequitas Tiene pequitas Me parece que me gusta Me parece que me gusta este alien No, esta no A ver, bueno, no Vamos a dejarlo alien normal y corriente, chicos Vale, te puedo también poner Ábreme la bocanda Ahí estás Vale, te voy a poner Le ponemos aparato No, a ver Creo que te voy a poner así No sé, me No sé Es que una herida Una herida siendo alienígena No sé, no sé Ostras Oye, este sí que me gusta Ay, qué guay Me gusta Vale Vas a llevar esas marcas Ok Para aquí Yo creo que ya nos pasamos Pero sí que vas a llevar esa 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 sí Me gusta Yo creo que Esto ya es Ya Demasiado forzar Creo que vamos a dejarle Esta Que me encanta Mucho Porque en el labio Es que en el labio No Vamos a dejarla esa Un alienígena Que se ha hecho daño Por lo que se ve Pelos Pelos Vamos a ver No me gusta este pelo Ya te lo digo A ver No es que no me guste Me gusta Pero creo que no No es Porque es masculino Lo vamos a hacer masculino A ver Así que te escuchamos Una alienígena Que vaya así Así Parece que estés enfadado A ver Vamos a ver Vale Creo que te voy a dejar así Me gustas No sé Pero me parece Muy raro Así Con ese peinado Me gusta este peinado Chicos Pero creo que No No le queda A él A ver A ver Este me gusta Bastante Pero Fíjate Yo te lo pondría A ver No verde No Yo te lo pondría Así O rosa No Creo que me gusta Más este Oye No es por nada Chicos No me gusta El lila ¿Sabes? No me gusta Os guiño el ojo No me gusta El lila No sé Qué decir Chicos A mí El lila No me gusta Nada A ver Los ojos Quiero cambiarle Los ojos Oh Oh Vale Creo que me gustan Estos Vale El pelo me gusta Ese Para el alienígena Quiero que no Le voy a poner Barba Ajá Le ponemos así No, 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 no A ver Vamos a ver Si hay algo así De alienígena Le ponemos cascos No, 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 no Madre mía No le pega Ni con cola Por favor A ver ¿Esto qué es? Oh Oh Se ha puesto Se ha puesto Un flequillo De esos No, no, no No me gusta Nada Accesorios ¿Sabes qué te digo? Esto sí que me gusta Esto sí que me gusta Para él A ver Pero me gusta Más Esto Así Un alienígena Moderno O estos A ver Estos 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 Tengo O estos Es que no sé No sé No sé Chicos Vale Creo que estos Estos me gustan más Ok Ok A ver ¿Qué te ponemos? Esto de así No No se te ve No se te ve Porque es camuflaje Vale De acuerdo A ver Algo de aquí ¿Qué podemos hacer? ¿Esto qué es? Ah, vale Está sucio No, no, no No está sucio Por ahora no Por ahora, eh Que yo no digo Que en un futuro No te pongas sucio Pero bueno Vamos a ver Para ser un alienígena A ver Creo que me gusta Más Este A ver Así Me gusta Así Que alienígena Más guapo Che A ver Eh Y moderno Por cierto Vale Yo creo que Lo voy a dejar Sin zapatos Creo que va a tener No Vas a tener Estos mismos Atuendos Siempre Siendo alienígena A ver Este 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 No Es este Es este Este Todos Son Este Este Vamos a terminar Pronto El alienígena Lo que vamos También es A camuflarlo Cuando lo camuflemos Ahí está Vale Este es nuestro alienígena Nuestro alienígena Va a ser Mmm Que te ponemos Vale Te voy a poner De conocimiento O a ver Creatividad No sé No sé No sé No sé O naturaleza Creo que Es más Explorador De la selva Botánico Autónomo Yo creo que Lo vamos a poner Así A ver Tú vas a ser Eres un alienígena Vale Si yo me pongo En esto Te voy a hacer Un alienígena Madre mía Cómo hago yo Un alienígena No tengo Una idea Mi alienígena Va a ser Ambicioso Que podemos más Vale Paranoico No 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 Vale Tú vas a ser Solitario Mira Ya me está Haciendo poses Vale A ver Y te voy a poner Cleptómano Ok Sergio No Alienígenas Un nombre Bueno no Te voy a poner Después Un nombre Ahora no te voy a poner Un nombre Ok Vale Y ahora Eres así Vale Te voy a cambiar Un poquito Porque no me gusta Eso A ver Eres lila No 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 Lo voy a poner así Estos ojos Se los voy a cambiar A ver Cómo te ponemos Los tienen Muy redondos Vale Así que Vale Creo que estos Que son redondos Te voy a poner Pestañitas No sé Chicos No sé ¿Por qué tengo que ponerle pestañas? Yo siempre le pongo pestañas a todos A mí me encanta Chicos Yo soy Si me faltaran Las pestañas del juego Bueno no las pestañas del juego Las pestañas son de Kijico De verdad Yo A mí me flipan Yo alucino con estas pestañas Las adoro Porque las pestañas De que llevan Los personajes del juego No me gustan Vale Así me gusta más De hecho me gusta Así la cara Y me gusta A ver Este peinado Creo que me gusta Más este Lila No a ver Creo que se lo voy a poner Así Vale chicos Así la barba Me gusta Me gusta como va Vale Ahí Vamos a ver ¿Qué te ponemos? ¿Qué te ponemos? A ver Es un alienígena A ver Alienígena El de payaso No Yo veo Que el alienígena Se disfrazaría Y no sé Iría como Una cosa Así Pero con Sus colores También Vale Creo que me gusta Mucho este Creo que Le pegaría Un alienígena Y se lo pondría Así A ver Creo que se lo pondría Así Ahí está Vale Ya tenemos Un atuendo Este es el otro Buah ¿Cómo te ponemos? De formal Vale Pues de formal Yo creo Que Le daría Una cosa Así Así Sinceramente A ver Quiero Y te pondría Pues así Vale De deporte De deporte Yo lo pondría De hecho es que lo pondría así Pero Creo que también Se pondría Así No Es broma No Pero creo que Así Sí que se pondría ¿Vale? Así A ver Tonos A ver O O así Más así No, no Creo que más así Sí, sí Más así Y Se pondría Así Ok Todo esto Siendo yo Un alienígena ¿Vale? Que bueno Ahí está Este Para dormir Una toalla No No, pero creo que Sí que se pondría Una cosa de estas Un albornoz Creo que sí que se lo pondría Vale De fiesta Vamos a ver Aquí es ya Yo A ver Tengo una cosa Que Mira A ver si es que está aquí Lo pondría Y yo creo que se pondría Así El alienígena ¿Vale? Si es la primera vez Que viene Para pasar desapercibido Yo lo veo Estupendamente Vosotros ¿Qué decís chicos? ¿Pasaría desapercibido O no? Y creo que se los pondría Así Vale Todo esto O así Que le va A la camisa Yo Oye Me lo estoy pasando Ni más bien Haciéndole esto ¿Vale? Vale Traje de baño Creo que Le pondría Este Este de las palmeras Se lo pondría así Y creo que Él Si que se pondría A ver Espérate ¿Dónde está aquí Lo de facial? Creo que si que se pondría Esto chicos Vale Para calor Nuestro alienígena Yo creo que Va a pasar desapercibido Se pondría Una cosa de estas Así Como de turista Y cosas así Y yo creo que Se pondría Una cosa Pues ¿Dónde estás? Así ¿Vale? Así Para el verano Y para invierno A ver Creo que se pondría Una cosa Así Pero a ver Como Te lo pongo Así Creo que Más de tu estilo Más de nuestro alienígena Y se pondría Sinceramente Creo que se pondría Así Porque claro El alienígena Tampoco sabe De moda Y yo lo pondría Así Y le pondría Con un gorro Sinceramente Con un gorro Así Tarán Ya tenemos aquí El atuendo De invierno Y yo creo Que nuestro protagonista Sería así Vamos a ver Espérate chicos Que quiero cambiar el nombre Vale Yo lo pondría Alien Alien Un nombre Y le pondría Moon ¿Vale? Alien Oh no Mal Alien Venus Que viene pues De Venus Alien Venus Vale Aquí lo tenemos Ya tenemos Su camuflaje Que es El mismo Siempre Aquí está Todo igual Pero Aquí está Nuestro Alien Venus Aquí lo tenemos Muchísimas gracias Por haberlo visto Quiero ver Vuestros aliens Como lo disfrazaréis Vosotros Chicos y chicas Yo os dejo Ya por aquí Muchísimas gracias Por ver Suscríbete Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Y haz el reto Conmigo Chicos y chicas Hacerlo conmigo Que los quiero ver Por Twitter Y por Instagram Que a lo mejor Os doy un retweet Sobre todo Por Twitter Os doy un retweet Para ver también Vuestros dibujitos Así que Bueno Vuestros dibujitos No Vuestros sims Por favor Miraré vuestros sims También todos los que me digáis Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Y que me dais Así que sí Me despido con un Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!